¡Suscríbete al canal! 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 Joder ¿Quieres dejarme paz? Necesito un instrumento Para poder abrir Tiene que estar por aquí O sea, necesito algo para poder abrir esas cañerías Equilicuado Tío, es que se oculta bastante Quédate ahí Sí, eso Ahora yo tengo una llave inglesa, chavala Te voy a pegar una hostia que te vas a quedar sin cabeza Perfecto Joder, maja, de verdad Déjame en paz Es que yo creo que viene corriendo hacia mí, ¿sabes? Perfecto ¿Cómo que la llave número 2? Ah, vale, la llave número 3 Me pone nervioso la pava, tío O sea, que es alguna especie de espectro Que ha muerto en esta casa Y yo he entrado en esta casa O nos han metido aquí Mira, ahí está Vaya, hombre, me equivoqué Vale, la llave de la cabeza ¿Qué coño? ¿Créditos ya? ¿Créditos ya? Vale Vale, me supongo que necesitaré que la otra llave estará aquí dentro Vale, ya sé dónde va a estar la llave Ya verás O sea, ya sé dónde está la cabeza Estará aquí ¿Dónde te llevo yo? Mira la cabecita Coño, chaval Si tiene ojos ¿Qué te ha pasado? Sí, tu cabeza está ahí ¿La quieres? Te la doy, pero dame la llave Primero llave, luego cabeza Bueno, va Coge tu puta cabeza una vez Oh, qué mona Como abraza la cabecita Me miras de una manera, hija Que la verdad es que me Me pone un poquito nervioso Coño Coño Vale, a ver Necesito ahora el corazón La llave del Mira, ahí está Te llevo el corazón Estoy intentando abrir la puerta Espera, que voy a por tu corazón Dame un segundo Vamos a ver Perfecto No puedo coger el corazón Lo tengo que coger ella ¡Eh! ¡Tu corazón! ¡Oye! ¡Eh! ¡Tu corazón! Vamos a ir a donde ella Poder, hija, de verdad Tienes ganas de salir ¿Qué te pasa? ¡Eh! ¡Tu corazón! ¡Eh! ¡Eh! La puerta se ha cerrado Vale, ya lo pillo, ¿verdad? Ya, ya sé lo que va a pasar ¿No? Si dos no puede salir ¡No me mires así! Yo no te he hecho nada No, ¿eh? ¡Hija de puta! No, 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 no ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Vaya Eres Eres muy mona Pero ¡Ah! ¡Joder! ¡Ya vale! ¡Joder! ¡Ya estoy muerto! ¡Déjame en paz! Esto me recuerda a una serie Vale Ah, vale, claro Y me deja aquí Witch ¡Perfecto! Witch que es bruja, ¿no? En inglés, ¿no? Espera un momento Yo le doy la cabeza Pero no ha querido el corazón Venga Todo tuyo Mira Todo tuyo Todo tu corazón Vale, pues ya tenemos el corazón Vamos a ver lo que pasa ¿Eso es un corazón? ¿O es un...? Joder, le duele ponérselo más que otra cosa Vamos Bueno, mira Tienes un corazón Vaya Paso por el otro Vamos a ver si podemos coger la cabeza Antes no quería la cabeza Cuando tenía el corazón O sea, cuando O sea No quería el corazón Cuando tenía la cabeza No sé si ahora va a quedar ¿Os imagináis que ahora la cabeza no está? ¿O me pide la cabeza que la coja? La cabecita está aquí, tío No, no No quiere No quiere O sea, no quiere las dos cosas Solo quiere una Bueno, me ha matado otra vez, ¿no? O el final es distinto Pues eso Una persona con una llave sale Lo que no sé es cómo ves No tienes ojos Pero bueno Dos personas con una llave no No, otra vez no No, no No, por favor Otra vez no Ya déjame pa' Ya he muerto una Vale, locazo Porque tiene un corazón Como antes no tiene un corazón Eh, no crees que si te lo clavaras en el corazón Morirías antes Me ha dado esta pena, tío Vale, eh Creo que voy a dar mi pequeña reseñita O mi pequeño ejemplo De qué me ha parecido este juego Eh, bueno Pues vamos a empezar con eso El juego de Witch Es un juego, como habéis visto Que simplemente es esto Con dos finales ¿Vale? El final bueno Y final malo Final a Oed Me es igual La verdad que me parece bonito Me parece un estilo bastante curioso Lo que pasa es que Es como si lo estuviera viendo en pantalla En pantalla mala Y bueno, pues El final puede hacer un poco de daño a los ojos Sobre todo ese brillo Yo le he quitado el brillo En la primera parte Para que veáis como era sin el brillo Y creo que se jugaba mejor Ahora con el brillo Me gusta el hecho de que Si has muerto una vez Sabe el juego que has muerto ahí O quién ha muerto ahí También tienes dos finales Me hubiera gustado que hubiera un tercer final ¿No? Que si al final Le das a la chica la cabeza y el corazón Hubiera una especie de final Que te revelara Qué es lo que está pasando Pero bueno No quiere Solo quiere una cosa o la otra Si tiene la cabeza Podemos ver que Nos quiere matar Porque quiere salir de ahí Con lo cual No tiene sentimientos O sea, es como una mujer fría Nos ha frionceado No nos ama Nos quiere No nos quiere para nada Nos ha matado Vamos, o sea Es como esa serie No sé cómo se llama esa serie En la que al final La chica Le mataba al chico así Pues me ha parecido bastante igual Pero claro Si le damos el corazón Es como que Como que siente que nos quiere Siente empatía Yo voy a imaginarme Que Anetzer Que yo voy a imaginarme una cosa Voy a imaginarme Que nosotros somos un hombre Que al parecer Es posible Que matáramos A nuestra novia Que es esta de aquí Le cortáramos la cabeza Y bueno Pues eso No sé A ver Es que tampoco puedo tirar Muchas teorías Pero bueno Pues la tiró al retrete Y el corazón Pues lo colgó Yo que sé Parece ser que estamos En una especie de purgatorio O algo de estilo De una manera cual Depende de lo que encontremos La chica a la que hemos matado Se venga O no se venga Si tiene la cabeza Prefiere vengarse Porque ya no tiene el corazón Ya no siente nada Hacia nosotros Pero si tiene el corazón Todavía siente amor Hacia nosotros Nos perdona Y digamos que es como que Podemos ir al paraíso ¿Vale? Como que hemos Tenemos el perdón De la persona A la que hemos hecho daño Y nos deja ir al paraíso Pero si tiene la cabeza Nos mata Y digamos el infierno Vamos a ver que pasa Si salimos Ah vale Vale Pues simplemente El juego se cierra Como ha pasado antes Se ha cerrado No hay nada más Ese es el final Me ha parecido un juego bonito Me ha parecido un juego curioso Me ha parecido un juego cortito Y ya está Y no hay más que decir Bueno gente Nos vemos en el próximo vídeo Que yo haré otro Pero nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima